Música Compañeros de la región Guadalajara Oriente, soy el profesor Ríger Jacir Kumasedo, actual secretario de organización de esta combativa región sindical perteneciente a la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bien compañeros pues estamos muy metidos en la cuestión de los cambios y aprovechando los tiempos pues nos dimos la tarea de buscar nuevamente la circular administrativa número 33 que fue publicada por la actual administración el día 31 de julio de 2019 que habla relativamente de las permutas, de los cambios por permuta, ¿verdad? Y es importante darlo a conocer para que quien no haya podido realizar un cambio y tenga alguna persona para que, para algún conocido, algún compañero que quiera intercambiar de centro de trabajo pues lo pueda hacer ya que, bueno, está esta posibilidad y este derecho que tenemos los trabajadores de la educación y es interesante, además de importante conocerlo. Circular administrativa número 33, vamos dándole lectura y conforme vayamos avanzando le vamos dando análisis. Esta circular se dirige a los subsecretarios, secretaría particular, directores generales, directores de área titular del órgano interno de control, titulares de coordinaciones, delegaciones, bueno, delegados regionales, titulares de área y en general todo personal de la comunidad educativa. O sea, nos lo dirigen a todos. Con fundamento en lo establecido por la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación Pública y por la fracción cuarta del artículo 53 del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, se emiten los presentes lineamientos para establecer el procedimiento para el cambio de ascripción por permuta del personal federalizado de esta dependencia. Lineamientos para el cambio de ascripción por permuta del personal federalizado de la Secretaría de Educación Jalisco 1. Los presentes lineamientos tienen por objeto regular el procedimiento para la autorización de los cambios de ascripción por permuta del personal federalizado de la Secretaría de Educación. Bueno, estos lineamientos van a regular las permutas a nuestro Estado. A efecto 2. A efecto de garantizar la continuidad en el servicio, los cambios de ascripción por permuta se realizarán sólo una vez durante el ciclo escolar y surtirán efectos a partir del inicio de las actividades docentes, según lo que establezca el calendario escolar correspondiente, salvo a casos excepcionales debidamente justificados que se autorizan por la autoridad educativa competente. Dice claramente, se realizarán sólo una vez durante el ciclo escolar y van a tener efectos a partir del inicio de las actividades docentes después del receso vacacional, o sea de julio y agosto. Ojo con esto, digo porque recuerdo el año pasado los cambios de ascripción por permuta se dieron posterior a los cambios de centro de trabajo, ¿verdad? Entonces, este año estoy seguro que no será la excepción, ¿verdad? Ah, interpretación, porque también es un análisis técnico, para mí me dice esta circular que solamente se dará una vez durante el ciclo escolar el proceso de los cambios de ascripción por permuta y surten efectos a partir de cada inicio del ciclo escolar, ¿verdad? Estemos al tanto, cuando esté la información por parte de nuestra organización sindical para las permutas, yo se los haré saber. De cualquier manera, mañana pregunto si este punto número 2, este número 2, numeral, número 2, se refiere solo una vez durante el ciclo escolar como el acto del cambio o en el proceso de cambio de ascripción por permuta. Lo pregunto mañana y mañana mismo les hago un agregado, bueno hoy, ya son las 3 de la mañana, les hago un agregado en Facebook donde aclaren que bueno, ya se puede y desde cuándo se ha podido y durante todo el ciclo escolar o hay que esperar a que termine el proceso de cambios de centro de ascripción, ¿verdad? Pero tómenlo en cuenta, para mí es solo una vez durante el ciclo escolar y eso sí, surten efectos a partir del inicio de las actividades docentes. Vaya, para mí no tendría sentido que me consiga alguien que me permute en el mes de enero, por ejemplo, y me tenga que cambiar hasta agosto, ¿verdad? Entonces, pues creo que hasta ahí lógico sería. Yo así lo veo, recuerdo el año pasado que así fue, ¿verdad? Entonces, para tomarlo en cuenta, hay que estar al tanto de todas maneras de la información para aquellos compañeros que estén interesados en permutar, pues vayan buscando a quién o con quién permutar y ya cuando llegue el proceso, o si ya estamos en proceso, pues de una vez realizarlo debidamente, ¿no? Número 3. El personal podrá solicitar cambio de ascripción por permuta de empleos, concertada de como un acuerdo entre dos o más trabajadores. ¿Qué es esto? Hacer triangulaciones. O sea, Francisco le cambia a Paco, Paco le cambia a Roberto y Roberto a Francisco y se hace la triangulación. Entonces, se puede hacer. 4. Número 4. El cambio de ascripción por permuta solo podrá realizarse en función de los lineamientos presupuestales vigentes siempre y cuando sea. Estamos hablando de los requisitos que debo de cubrir para poder ser sujeto a cambio por permuta. Entre el personal del mismo nivel, o sea, preescolar con preescolar, primaria con primaria, secundaria, secundaria técnica con secundaria técnica, secundaria general con secundaria general, CENDI entre CENDI y nada más. ¿Verdad? Esos hablo por los niveles que tenemos en nuestra región en Guadalajara Oriente. Mismo servicio educativo, estatales, federales. Asignatura también, si en el caso de secundarias, historia con historia, geografía con geografía, matemáticas con matemáticas, etc. Especialidad, tecnología o taller, así como categoría y número de horas. Tiene que ser compatible completamente esa permuta con la compañera o compañero que vayan a realizar su permuta. Inciso B. Si se permuta de un centro de trabajo a otro correspondiente de zona económica distinta, deberá tener mismo nivel de estímulo fijo de carrera magisterial y o de incentivo en la función K1. ¿Qué es esto? Entonces, no me puedo permutar si tengo letra de carrera magisterial o K1. Sí puedes, pero tienes que buscar, digamos, un supuesto. Yo tengo letra B, por así decir, de carrera magisterial, y deseo cambiarme y me encuentro un compañero que me quiere cambiar. Yo soy de primaria, pero él no tiene la letra. No tiene la letra B. Vaya, es inicial. ¿Qué va a pasar? Si me puedo cambiar, el problema es que voy a perder la letra. Igual con la K1. Si el compañero que me va a cambiar no tiene la K1, puedo perder la letra. Entonces, pues obviamente vamos a decir que no, ¿verdad? Entonces, para que lo tomemos en cuenta también. O vayamos buscando una persona que tenga la compatibilidad de letras, de incentivos, ¿verdad? Dependiendo ya sea carrera magisterial o la K1. Inciso C. En educación indígena, el dominio de la misma lengua. O sea, del lugar a donde va. Sabemos que nuestro país es diverso en dialectos. Entonces, hay que la persona que se quiera cambiar en un lugar, vaya, del estado. En donde el dialecto sea... Vaya, la persona que... El docente que vaya a ese lugar pueda hablar esa misma lengua del lugar a donde pretende cambiarse. Vaya, ya me estoy haciendo bolas. Tal vez sea por la madrugada. Inciso D. En educación física, se considerará únicamente la categoría y el número de horas. Nada más, ¿verdad? Para poderse cambiar. Inciso E. En caso de educación especial, además de los requisitos señalados sobre el estímulo del inciso B, debe contar con la misma función. Entonces, ya psicólogo con psicólogo, trabajador social con trabajador social, etcétera, etcétera, etcétera. Número 5. El personal que solicite cambio de ascripción por permuta deberá ostentar nombramiento definitivo o equivalente. Alta 95. ¿Verdad? Entonces, o sea, es interino ilimitado. Pero ya pronto no va a haber pretexto. Hay que seguir pidiendo nuestro formato único de personal hasta que nos cambien ese alta 95 por alta 10. ¿Verdad? Entonces, yo considero que sí les van a dar chance este año de cambiarse a los alta 95, toda vez que la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, pues menciona que después de seis meses un día, pasas a ser personal de base. Número 6. Para solicitar cambio de ascripción por permuta, el personal deberá encontrarse en servicio activo en la función correspondiente. Por lo tanto, no deberá contar con cambio de actividad, acuerdo presidencial, ni licencia de ningún tipo. Excepto las licencias médicas legalmente expedidas. Ojo con esto. Si yo estoy de licencia, no puedo cambiar. Si estoy en un cambio de actividad, no puedo cambiar. Si tengo un acuerdo presidencial, tampoco puedo cambiar. Solamente si estoy en licencia médica, vaya, lo que nos da la clínica o el hospital regional, nada más, solamente en esa forma podré realizar mi cambio por permuta. Número 7. Los trabajadores deben estar en posibilidades técnicas de jubilarse por lo menos a cinco años y un día o más, dependiendo de su régimen pensionario. Aquí lo hicieron al revés con lo que dicen las condiciones generales de trabajo. Para que se entienda mejor, aquella persona que esté a cinco años de jubilarse o menos, no puede hacer permuta. Por lo tanto, como dice aquí, de cinco años y un día hacia atrás, para que le falte a jubilarse, puede hacerlo, pero pues provoca más confusión. Cinco años para... Que me falten cinco años para jubilarme, no puedo yo hacer permuta. Depende, dice, de su régimen pensionario, si es cierto. ¿Por qué? Porque el décimo transitorio, pues es muy específico y muy... Vaya, este régimen de pensiones solidarias, donde todos ahorrábamos para todos, para que entre todos pagar las pensiones de los que se jubilaban, sistema de reparto, perdón. Este sistema, pues, bueno, es muy específico en el décimo transitorio, donde, bueno, ahí puedes calcular cuándo se va a retirar una persona. A los 60 años de edad, con 30 años de servicio, si tienes 55 años de edad y 25 años de servicio, pues no puedes permutar. En cambio, en las cuentas individuales, pues es totalmente distinto. En las cuentas individuales, una vez que reúnes la pensión garantizada mínima, que es muy poquito, bueno, ya te puedes retirar. Es un retiro, que es lo que sustituyó a la jubilación en la reforma 2007 de la ley del Issste. Y que, bueno, cabe mencionar, de pasada, que el décimo transitorio, de momento, como se llama, es un artículo transitorio, tiende a desaparecer. ¿Cuándo desaparecerá? Bueno, el día que el 100% de compañeros que eligieron este régimen, pues terminen jubilándose y hasta que quede el último, hasta ese día va a existir este artículo. ¿Que puede haber cambios en la seguridad social? Pues sí, bueno, pues estamos en un gobierno cambiante, donde está reformando varias disposiciones, y no duden que en este sexenio vaya a suceder algo así. En lo personal, bueno, no conozco una ley a nivel mundial donde la seguridad social cambie sus leyes, vaya, para regular la seguridad social, y sea para decrementar la edad o el tiempo de jubilación. Por lo tanto, pues, bueno, ojalá, si lo hacen, pues no aumente, porque, pues eso es un fenómeno a nivel mundial y hay que considerarlo, ¿verdad? Pero esperemos que no. Y estoy hablando de supuestos que ni vale la pena todavía mencionar. Ya, si algún día llegamos a este supuesto, pues ya podríamos platicar más específico de ello. Por lo tanto, lo que tenemos, décimo transitorio, tiende a desaparecer, pero sí es predecible cuándo te vas a jubilar, por eso te dicen cinco años antes de jubilarte, no puedes cambiarte, o depende de su régimen pensionario. Si es cuentas individuales no hay ningún problema. Inciso 8, perdón, numeral 8. El personal que solicite cambio de ascripción por permuta deberá expresar por escrito en el formato de solicitud establecido anexo 1. Se los voy a dejar en el video y además se los voy a compartir en Facebook, en Google Drive, para que lo descarguen, lo vayan llenando, vayan consiguiendo sus firmitas, vayan juntando su documentación, y cuando se les diga ya pueden entregarlo, incluso si mañana tengo la respuesta de que pueden incluso ya permutar, pues de una vez hagan lo propio y vayan reuniendo sus documentos y vayamos haciendo lo que nos toca a cada quien. Dice, su deseo, por escrito, debe expresar por escrito su deseo de realizar la permuta de manera libre y voluntaria entre ellos y sin que medie retribución alguna. Ojo con esto, a veces, compañeras, compañeros, perdemos nuestros propios derechos porque nos prestamos, no digo ni generalizo, a situaciones chuecas, vaya. Llegó un momento en la historia de todo esto que entre los compañeros, o sea, yo te cambio, te permuto a mi plantel que te interesa, pero pues a cambio de una gratificación, ¿no? Hay que entender, compañeros, que ya estamos en tiempos diferentes donde se está tratando de erradicar la corrupción y bueno, no hay que fomentarla, ¿verdad? Entonces, quien vaya a permutar, hágalo de manera gratuita, convencido del lugar donde va a ir, donde se va a cambiar, ¿verdad? Entonces, este, creo, siendo docentes, por respeto a la labor noble que realizamos, pues no nos prestemos ese tipo de cosas. A eso los invito, vaya, ya de ahí en fuera, pues ya cada quien decide lo que es conveniente y bueno, ojalá no suceda más este tipo de situaciones. Número 9. Las solicitudes de cambio de ascripción por permunta deberán ser entregadas por conducto de la representación sindical en las delegaciones regionales, si ambos trabajadores pertenecen a la misma o en la dirección general de personal, si corresponden a distintas delegaciones regionales. Pues dependiendo de lo que mañana me resuelva en la negociación laboral, les digo porque, miren, no sé, yo recuerdo el año pasado que fue después de los cambios de centro de trabajo, todo este proceso de cambios de permutas, por permuta, ¿verdad? En todo el ciclo escolar, al menos en nuestra región, no hemos tenido una sola solicitud de permuta para personal docente, para PICI, ¿verdad? Pero sí, vaya, es cuestión de memoria, ¿eh? Yo no tengo ninguna permuta de docentes, entonces creo que sí debe de abrirse un periodo para recepción de solicitudes de permuta que más adelante lo va a haber, pero de cualquier forma yo se los aclaro mañana a través de Facebook para que estén al pendiente de cuándo o cómo se va a llevar a cabo este año, ¿verdad? Entonces, ténganlo en cuenta. Me entró la duda porque hay compañeras y compañeros que me buscaron por esta red social y me preguntaban que... que habían llevado... me decían primero, me comentaban que ya habían llevado su documentación para una permuta y que ya los habían atendido y que iban a permutar y decía yo que, pues no, que hasta el ciclo... hasta el fin de... casi al fin del ciclo escolar antes de que cierre el... poquito después de que cierre en los cambios de centro de trabajo. Pero ya eso hizo que... ocasionó que me entrara esa duda. Sí pueden permutar durante el ciclo escolar siempre y cuando haya una causa muy justificada donde corra peligro la vida, donde vaya, donde incluso haya hasta amenaza de muerte con debida denuncia y todo. Entonces, este... o cuestiones muy difíciles. Pero el periodo de permutas, vuelvo a insistir, recuerdo que el año pasado... digo el año pasado porque no lo hubo durante bastante tiempo, casi seis años, desde el 2013 hasta... hasta 2019, donde era muy difícil conseguir una permuta a esta reforma de la Ley General del Servicio Profesional Docente que... que bloqueó muchas cosas y... sin embargo, sí había permutas pero era muy complejo. Y ahora... con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros y con esto circular, pues bueno, se vuelve a tener este... se vuelve a... a consolidar este derecho, ¿verdad? Bien, seguimos. Numeral 10 Ah, perdón, no terminé de explicar el 9. En el 9, ahí les platico, si la permuta la van a hacer... y vamos a hablar de Guadalajara Oriente, en la región Guadalajara Oriente, correspondiente o poniente también, todo Guadalajara, lo van a hacer allí y el cambio es entre escuelas de este lugar, de esta área geográfica, el trámite va a ser directamente en la región sindical. Por ejemplo, en este caso, si se va a cambiar un compañero de la General 10 a la General 57, el trámite me lo van a hacer llegar a mí a su servidor. En caso de que no sea así, de que se quiera cambiar este compañero de la General 10, que les mando saludos a los compañeros de la General 10 y la 57, un gusto saludarlos nuevamente. Si se va a cambiar el compañero de la General 10 a, no sé, digamos, a Cuquío o a, sí, a Yagualica, a los Altos de Jalisco, ¿qué tendrá que hacer? Va a tener que dirigirse a los compañeros representantes del nivel de trabajos y conflictos del nivel que corresponda. En este caso, hablamos de un ejemplo de secundarias generales, pues tendrían que acudir con el compañero titular de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de secundarias generales. Número 10, todo formato de cambio de inscripción por permuta que contenga datos falsos, ojo, será anulado sin perjuicio de las acciones legales que puedan emprenderse por tal fin. Eso tómenlo en cuenta porque se da en casos así, ¿verdad? A veces por sacar ventaja, no sé, no sé, pero pasa. Entonces hay que tener cuidado con eso. Número 11, los cambios de inscripción por permuta que no cuenten con la autorización de la delegación regional, o sea, de la DERCE correspondiente o de la dirección general de personal serán sancionados conforme a la normativa aplicable y no surtirán efecto alguno. Debe ir debidamente firmado por su... Acuérdense, un formato de permuta va firmado por supervisor, secretario general y el interesado y también por el supervisor de la zona que va a hacer la permuta, secretario general delegacional donde van a hacer la permuta y el otro interesado y también el interesado hará lo mismo pero con las firmas cambiadas, es una cuestión curiosa, ¿verdad? Nomás intercambian las firmas de pasar a la izquierda pasan a la derecha en el otro formato y así, cosas curiosas, pero bueno, ya les compartiré el formato, ahorita les explico cómo es este rollo para no confundir. Los cambios de ascripción por permuta que no cuenten con la autorización, decíamos, van a ser sancionados conforme a la normativa aplicable, digamos, si no me lo firmaron, no me lo enseñaron, no me lo avalaron por la DERCIA o por la Dirección General de Personal, puedo ser sancionado administrativamente incluso por cese por ausencia en mi plantel escolar donde yo pensaba que ya no laboraba, entonces hay que esperar a que ya haya un documento donde diga este es tu nuevo lugar de ascripción y listo. Perdón, número al 12, los efectos de los movimientos de cambio de ascripción por permuta serán simultáneos para los solicitantes, si sale con efectos 16 de agosto, para ambos van a empezar 16 de agosto en sus planteles, 17 de agosto, 20, el día que sea vaya, el día que sea que se dé el documento, no pueden empezar de manera separada a presentarse en centros de ascripción distintos, es lógico, vaya. 13, los presentes alineamientos entraron en vigor a partir del 1 de agosto de 2019 que fue el año pasado y que fue cuando se llevó a cabo el primer proceso de permutas, por eso les digo, yo recuerdo muy claramente que las permutas primero se terminaba o se desahogaba el proceso de cambios de centro de trabajo y posteriormente se iniciaba con un proceso de cambios de ascripción por permuta, ¿verdad? pero queda pendiente esa duda que me surgió a mí, estaba yo bien seguro que así era pero esas preguntas ya me hicieron dudar realmente porque pues, bueno, tengo un año completo que no he trabajado este tema más que con los compañeros de PAE y yo tenía puro entendido que así era una vez al año a fin del ciclo escolar y a inicio del ciclo escolar ya se presentaban en la permuta cada quien en su plantel escolar, ¿verdad? Bien, les voy a presentar aquí el formato que van a ustedes llenar posteriormente pero no sin antes pasarle los requisitos para que vayan apuntando van a ocupar original de la solicitud de permuta esto que está aquí enfrente aquí en su pantalla van a ocupar copia de talón de cheque el último siempre tengan el último van a necesitar copia de credencial de lector y copia de la curva ¿verdad? entonces para que ya vayan integrando su documentación y cuando salga ahora sí que se dé luz verde pues se puede entregar este es el formato que van a utilizar consta de dos páginas formato de cambios de ascripción por permuta de datos de los solicitantes se va a poner el nombre afiliación fecha de ingreso al servicio domicilio particular todo tiene que ser datos reales las claves presupuestales que desean cambiar si tienen más pueden poner las dos cuatro seis no hay problema incluso agregar aquí abajito o ya editar el documento para ponerle más nivel de carrera magisterial o de K1 de promoción en la función por incentivos la escuela de donde donde pertenecen la clave del centro de trabajo turno zona municipio localidad asignatura función o especialidad que desempeña en este plantel obviamente los de jornada los de plazo por jornada pues no más es poner la escuela y nada más ¿no? o sea su especialidad pues es ya sea preescuela primaria inicial dependiendo posteriormente van a poner aquí el nombre del compañero a que van a cambiar aquí mismo anotarán también la afiliación con quien van a cambiar la fecha de ingreso y domicilio particular y lo que les decía que es un dato curioso que uno va a la firma en la izquierda y otro en la derecha aquí es lo mismo por ejemplo Rijel yo Rijel me quiero cambiar con el maestro Roberto aquí pongo yo mis datos y pongo los datos del maestro Roberto acá abajo ¿verdad? pero el maestro Roberto en el suyo en su trámite va a poner aquí Roberto y sus apellidos y sus datos y yo los voy a poner aquí abajo ¿verdad? entonces vamos a pasarle a la hoja y aquí igual pongo aquí Rijel va a poner su firma y acá Roberto la suya y en el documento o en el trámite de Roberto él va a poner aquí su nombre y su firma y yo pondré aquí del lado derecho mi nombre y mi firma por eso les decía es una cuestión curiosa que si no lo hacen así no se los aceptan de hecho entonces para que lo tengan en cuenta solicitantes pues aquí ponen los dos o si hay una triangulación pues se ponen los tres o los cuatro y bueno nombre y firma responsable del centro de trabajo o zona escolar aquí se pone igual del vaya vamos a poner mi ejemplo otra vez aquí de mi supervisor en primarias o director en secundarias según sea el caso mi representante sindical aquí el del profesor Roberto su supervisor o director dependiendo del nivel aquí su representante sindical en el documento de Roberto sería al revés Roberto aquí digo su director aquí aquí su secretario general y mi director o supervisor aquí y aquí mi secretario general ¿verdad? entonces para que lo tengan en cuenta o sea cada quien en su trámite deberá ser el primero ¿verdad? Rígel aquí Roberto aquí y soy Roberto Roberto aquí y Rígel acá entonces espero que me haya quedado haya quedado explícito bien explícito esto para que no quede lugar a dudas vuelvo a repetir los requisitos para que no tengan que regresar el video original de solicitud de permuta que es esto copia de talón de cheque copia de credencial de lector y copia de la curva ¿verdad? entonces entregar todo eso debidamente requisitado y bueno le dan más queda pendiente quedo pendiente en dar la respuesta mañana en los diversos grupos donde compartimos la información para que ya sea algo ya confirmado de decir ah no hay que esperar después de los cambios de centro de trabajo pues ya les aviso y si es lo contrario que decían no pues ya está abierto ¿desde cuándo? desde que salió en agosto del año pasado pues ya podían permutar bueno también ya se los paso es una cuestión de duda no creo que es de desconocimiento vaya que si me entró mucho la duda porque no habíamos realizado permutas de este tipo durante el ciclo escolar vigente o sea bueno al menos yo no tenía una solicitud de permuta de docentes vuelvo a aclarar de docentes personal de apoyo y asistencia a la educación durante todo el ciclo escolar se pueden cambiar por eso ustedes por eso ustedes no son convocados a los cambios de centro de trabajo porque pueden hacer esos movimientos durante todo el ciclo escolar ¿verdad? entonces para que lo tengan en cuenta espero haya sido de utilidad y de agrado este video pues ya es tarde yo creo que lo que traigo y no entran dudas y demás yo creo que es por por lo mismo no me siento cansado pero pues bueno de no estar haciendo nada ahí en el celular a ponerme a trabajar pues mejor aprovecho el tiempo ¿verdad? entonces pues es esto compañeros compañeras espero les haya de utilidad como siempre estos videos los hacemos con esa con esa misión de la misión de servirte de que te sea útil y todo lo que lo que publicamos y no nada más por por cubrir un espacio en un canal de youtube o o o no sé por ven ahorita como están las cosas con las cuestiones eh políticas porque se acerca al relevo seccional y bueno ya andan muchos inquietos en que quieren ocupar el cargo máximo de nuestra sección 16 y creo que por respeto a quien está vigente actualmente no debería de suceder así pero bueno estamos en un país libre y cada quien toma sus decisiones y también se hace responsable de las consecuencias de las mismas verdad pero por mi parte mi misión es cerrar de manera decorosa y digna mi representación en Guadalajara Oriente de paso si le sirven si le sirve esta información a mis compañeros en todo el estado o en el país pues bueno que mejor es una misión todavía más satisfactoria de haber podido servirles con vaya de haber tenido el privilegio de haberles servido durante cuatro años y bueno aquí estamos a la orden mientras estemos a cargo de esta secretaría con mucha confianza por favor pregúntenme lo que tengan dudas estamos a sus órdenes que pasen una excelente noche les mando un fuerte abrazo aclaro quedo pendiente mañana con la respuesta y mañana mismo donde publique el video ahí donde publico el video en Facebook simplemente nomás hago el agregado para que no se duplique la información ahí nomás lo pongo abajito una vez teniendo la respuesta compañeras compañeros muchas gracias por su atención como siempre lo valoro mucho chau 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 chau